Este tema lo hice Para que sepas que nunca te voy a olvidar Que a pesar de que ya no estas con nosotros Te seguimos recordando Estaría bueno que bajes un toque Que tengo muchas cosas para contarte Amigo donde estas Amigo por favor Vuelve que te necesito Para calmar este dolor Amigo donde estas Amigo por favor Necesito tu presencia Tu amistad fue mi calor Amigo donde estas Amigo por favor Vuelve que te necesito Para calmar este dolor Amigo donde estas Amigo por favor Amigo Quiero que sepas que te extraño Y que ya nada es lo mismo De que no estas en el barrio Recuerdos que quedan Nunca serán olvidados Y siempre que nos juntamos A vos te recordamos Chalo Chalito De mil formas te decían Vos con tu sonrisa Esa que te distinguía No te imaginás Lo mucho que te lloramos Cada lagrima era por cada momento pasado Y sigo acá Con mis ataduras mentales Te juro que no creía Que te vi sin signos vitales Tu alma Está a millones de distancia Tu muerte se llevó Gran parte de mi infancia No te diré adiós Solo te diré hasta luego Sé que tarde o temprano Vamos a volver a vernos Momentos que en mi memoria Y mi cora quedan guardados Quisiera verte caminar De nuevo por el barrio Watch Hay muchas cosas pa' contar Cuando jugábamos al fútbol Nadie te podía parar Siempre con tu magia Siempre con tus engaños Y como olvidarlos Si eran únicos Tus caños Tu partida Dejo un vacío en mi corazón Estás bien pero acá abajo Te extrañamos un montón Me hice muchas preguntas Y nadie contestaba Porque la vida es injusta Y siempre los buenos pagan Si eras el más bueno El más piol El más querido Y siempre el más chico Entre la ronda de amigos Hoy estás en el cielo Y de arriba nos guías Pero no puedo evitar Pensarte y ponerme a llorar Quisiera que fuese un sueño Y me despierten Que todo sea una mentira Y saludarte como siempre Es feo escuchar tu nombre Y ver que estás ausente Pero en mi cora y mi mente Siempre vas a estar presente Y espero que estés bien Y en un mejor lugar Voy a ir siempre a visitarte Así podremos charlar Fuiste un gran amigo Y siempre lo serás Hasta siempre Negro nunca te vamos a olvidar Amigo ¿Dónde estás? Amigo por favor Vuelve que te necesito Para calmar este dolor Amigo ¿Dónde estás? Amigo por favor Necesito tu presencia Tu amistad fue mi calor Amigo ¿Dónde estás? Amigo por favor Vuelve que te necesito Para calmar este dolor Amigo ¿Dónde estás? Amigo por favor Amigo por favor Necesito tu presencia Tu amistad fue mi calor Ya Este tema es para vos amigo Sabes que te extrañamos una banda loco Hey Gonzalo César Talavera Hoy falta una copa en la mesa Y sobra un alma en el cielo Ya ¿No sabes? Hasta siempre negro Te extraño amigo De parte de familiares y amigos Haciendo tu cuerpo De parte de familiares y amigos Gracias.